Va ¿Ahí estás cómodo? Ya, ahí te quedas Ya, cuando quieras Ya ¿Listo? Vamos Me preguntaron ¿Cómo dirías? Me preguntaron Sobreviviendo Tí que sobreviviendo Tengo una rima escrita Más de mil veces Y en ella repito Siempre que mientras alguien Baila por la vida Por el camino correcto Siempre sentirá alegría Su corazón contento Nos vigilan desde arriba Y nos escuchan por dentro Porque todos somos Uno, solo con el universo Hace mucho tiempo En época ancestral La salud de los ancestros Era la comunidad Comulgaban con la tierra Y los unos con los otros No existía la pobreza Porque todo era de todos Lo que haces de bueno Bueno te devolverán Dos a millones Y en los abuelos De la antigüedad Y es que la vida es sagrada Solo el amor Se propaga Porque lo demás No perdieron el de la divinidad Esto es lo que nunca te contaron Usaron Usaron su asco y a mí Y el negocio se montaron Y esto es lo que nunca te dijeron La vida no es para sufrirla La vida es un sueño Me preguntaron cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije sobreviviendo Tengo una rima escrita Más de mil veces Y en ella repito Siempre que piensas Alguien Busque la verdad Y nunca la hipocresía Dormirá bien por la noche Andará sano del día Este sistema de vida Que no sale impuesto Crea a la gente por fuera Pero no por dentro Hoy el ser humano Ya no tiene identidad Y según lo que consume Esa es su felicidad No te enseñan en la escuela Que la vida es pura Y vivir como se vive hoy Es una locura Nada por aquí Nada por allá Naná Millones en las ciudades Vienen en su soledad Salen a la calle Y se ponen la careta Mientras el caleta Sufre Porque nada se respeta Esto es lo que nunca te contaron La vida no es ser esclavo La vida no es ser esclavo La vida es un sueño Vive tu vida Vive tu sueño Y me listen La vida es un sueño La vida es un sueño La vida es un sueño La vida es un, la vida es un sueño